Si te vas, ¿qué haré? No puedo retener, si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me está tardando el alma Pero vete ya, solo vete ya Solo vete ya, Primicia Presentando el especial de Aguaclara Solamente para ti No puedo retener, si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me está tardando el alma Pero vete ya, solo vete ya Solo vete ya Este temita, solo vete ya Un temita que siempre nos hace recordar En esos momentos inovitable, cuando estamos solos, solanos, ahí solitos Con otra cervecita, llorando por aquella mujer Claro que sí, si te vas, ¿qué voy a hacer? Si te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con quién? ¿Con la otra? No, pues hermano Un saludo para el primer oyente que nos mandó el saludo para el trameo a través del WhatsApp Para nuestro amigo Chavito Vengan las palmas para Chavito, por favor, chicas Vengan las palmas Gracias Chavito Por escuchar Radio Plus Gracias Chavito Y con todos sus amigos, con toda la gente que nos está escuchando en sintonía radial Ya nuestro amigo Chavito que nos está escuchando en sintonía Ahí tomando su chelita ¿No? Como tiene que ser con la gente pilera Con la gente paraíso Con toda esa gente brava que nos está escuchando Con el especial de Agua Clara Solamente para ti El primer oyente que nos mandó el mensaje de saludo Porque Chavito siempre escucha Radio Plus Bueno Chavito, no te vayas a cortar las vendas nomás hermano Porque si no, ¿a dónde te van a espotilizar? Tranquilo nomás Chavito, tranquilo Vamos con el siguiente tema musical Recordando el especial de Agua Clara Solamente para ti En Radio Plus Seguimos a mano, aquí está Mix, Mix, Agua Clara Cante Edgar Guevara Para todo el Cono Sur Salud Vamos y metro Un saludo muy especial Para mi amigo Persis de la Avenida Ejército Que nos está escuchando en sintonía Tranquilo jugador No quiero verte más Ya ves que me lastimas más Te he sufrido, te he rogado No le hagas daño a mi corazón Si yo te hice eso es verdad Pero ya no soporto tu proceder Pero ya no soporto tu proceder Ahora sí Y la gente de María María en triunfo Ciudad de Dios Pamplona San Maravill César Palacio Ya me casé de ti No vuelvo a mi No vuelvas más No vuelvas más Vete por favor No quiero verte más Ya ves que me lastimas más Te he sufrido, te he rogado No le hagas daño a mi corazón Si yo te hice eso es verdad Pero ya no soporto tu proceder Pero ya no soporto tu proceder En tu Radio Plus Estamos presentando El especial de Agua Clara Y Edgar Guevara Y para la gente de San Canaro Salud, salud Edgar Guevara Y la maldita creviente Por Huancaya Caminito Por tus sueños voy buscando Caminito Solo tú sabes cuánto sufro Por mi amorcito Ya no llores, Gini Así la vida le vamos a hacer Se sufre y se aprete Hace tiempo que no la veo Me hace falta su cariñito ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién se lo ha llevado? Hace tiempo que no la veo Me hace falta su cariñito Tengo que buscarla Hasta encontrarla Tengo que buscarla Hasta encontrarla Plus, 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 plus Tengo que buscarte mi amor Hasta encontrarla y decirte Te quiero, te quiero, te quiero Y siga pasando para la cartina Lo que ocurre, lo que ocurre Sí, Agua Clara Salud, salud Caminito Caminito Por tu suelo voy buscando Caminito Solo tú sabes cuánto sufro Por mi amorcito Hace tiempo que no la veo Me hace falta su cariñito ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién se lo ha llevado? Hace tiempo que no la veo Me hace falta su cariñito Tengo que buscarla Hasta encontrarla Tengo que buscarla Hasta encontrarla Tengo que buscarla Que le habrá cuadra ¡No be sure! Tengo que �birla Tengo que buscarla максимально Celta Tengo que buscarla Tengo que ir Tengo que buscarla ¡Los